¿Cómo lo llamáis eso? ¿Lo que habéis venido a hacer aquí? Un detox digital. Chica, dos chicos... ¿Qué? No, no. Yo no estoy pa' rollo, ni hablar. ¿Vosotros sois los de la casona? Estáis en el lugar perfecto. ¿Sí? ¿Quién es? Eres nuestra única esperanza. Ayúdanos. Me da mata de candelo, ¿eh? Es que son ya 37 años muertos. ¡Asesinados! ¡Ah! ¡Me pido! ¡Se va a nadie! ¿Vosotros no habíais hecho una terapia de esas de desconexión? Pero, ¿y entonces...? ¿Entonces quién os mató? ¡Habéis sido vosotros! ¿Qué puede que esta sea la respuesta mayor misterio de la humanidad? ¿Qué hay después de la muerte revelante en nuestras narices? ¿De verdad queréis dejarlo escapar? Lo habéis hecho fenomenal.